Hola, mi nombre es Alejandra, soy estudiante de licenciatura en Artes Visuales y soy la directora del Festival de Artes El Camello. Mi nombre es Diego, estoy en la parte de plásticas del festival y también soy el presentador del festival. Hola, mi nombre también es Diego, yo soy el encargado del departamento de música de convocatoria y selección y hago parte ya hace un añito largo del Festival de Artes El Camello. Hola, soy John Martínez, pertenezco al equipo de gestión y organización del Festival de Artes El Camello hace alrededor de dos años. Hola, mi nombre es Alejandra, hago parte del departamento de audiovisual, pertenezco al festival ya desde que surgió. Mi nombre es José Miguel Melo Montaña, yo soy co-coordinador del departamento de hip-hop del Festival de Artes El Camello. Esperemos que por medio de estos espacios que se gestan acá podamos mantener el arte vivo y sobre todo darle fuerza al hip-hop nacional. ¿Cómo nace el festival? Necesitamos un espacio donde proyectar el cortometraje. Y casualmente unos compañeros tenían una orquesta de salsa y ellos decidieron como también acompañar esa proyección. Y a raíz de esto se empieza a generar como ese encuentro de propuestas. Invitamos a otras personas también a que se vincularan a este evento. Y finalmente termina siendo el Festival de Artes El Camello en su primera versión. Creo que el evento empieza a tomar otro rumbo y en ese sentido nos empezamos a cuestionar sobre qué objetivos debería tener un evento en el que está convocando distintas disciplinas dentro del arte. A nosotros nos pareció importante que a raíz de la proyección de ese cortometraje se pudieran traer acá a la universidad, digamos, todos esos artistas emergentes o esos artistas empíricos, aquellos que no están dentro de la élite, dentro del medio del arte en Bogotá. Y prácticamente hicimos como un salón de los rechazados en donde podemos convocar a todos esos artistas que están por ahí fuera de la institución y que quieren dar a conocer su obra. Bueno, a raíz como de la necesidad que tiene la universidad de visibilizar un poco las artes desde otros lugares de enunciación, no únicamente lo académico. Entonces, la segunda versión del festival ya nos integramos varias personas a conformar comités como de desarrollo de cada una de las cuestiones que nos interesaba. En ese momento era como la cuestión escénica, la parte musical y la parte visual únicamente. Y lo que hacemos nosotros es hacer espacios para que todas estas cuestiones sean posibles dentro de la academia y con miras a sacarlo de los muros de la universidad y en las posibilidades también del territorio nacional, como es en esta versión del camello. ¿Por qué se hace en la pedagógica? Una de las razones yo creo por las cuales no sale como de la institución es porque creemos que la universidad y más la universidad pública tiene una deuda con la sociedad. Y esta deuda es precisamente romper estos esquemas en donde si yo estoy estudiando en la universidad, soy el único que ingresa. Entonces, nuestra idea precisamente es como empezar a desestructurar ese tipo de cosas porque la universidad debe pensarse no solo dentro de un determinado territorio, sino también para la sociedad. Es un lugar en donde estamos creando, compartiendo saberes, estamos creando conocimiento y en este sentido no se puede quedar en la cuna. Son cosas que tienen que salir y así mismo tienen que entrar. ¿Qué categorías hay en el festival? Actualmente el festival de artes del camello consta de cinco departamentos fundamentales que son artes escénicas, artes plásticas, música, audiovisuales y hip hop. Igualmente estamos abertos a todas las posibilidades, procesos y creaciones artísticas que quieran participar y estar dentro del colectivo y el festival de artes del camello. El departamento de música lo que hace es abrir la convocatoria aproximadamente de dos meses. Hacemos un tanto larga para que la gente tenga la posibilidad de tener recepción y poder preparar los requisitos. Lo que nosotros buscamos es sobre todo que sean bandas en emergencia, o sea que realmente no tengan un recorrido artístico amplio para que el espacio sea adecuado en tanto al crecimiento de los proyectos musicales. No tenemos absolutamente ninguna preferencia, todo lo hacemos en cuanto a la profesionalidad de las agrupaciones que llegan. Hemos recibido desde agrupaciones de chirimías y percusión pacífica hasta bandas de metal nórdico que es una vaina pues súper durísima. Hemos tenido la oportunidad de tener bandas de cierre que han participado en festivales internacionales, entonces eso también nos abrió la puerta que muchísimas agrupaciones como que tuvieran la iniciativa de participar en esta nueva versión, que es como que realmente nos interesa darle visibilización a esos proyectos que nadie les da una primera oportunidad. Una de las necesidades por las que surge el festival es exhibir un cortometraje, desde ahí surge el departamento de audiovisuales dentro del Festival de Artes del Camello, con esa necesidad de exhibir nuestros comentajes, nuestros largometrajes, nuestros clips, nuestros videoclips, todo lo que realizamos audiovisualmente, que no tiene o a veces no tiene la factura técnica para pasar dentro de otros festivales más grandes. De eso se basa el departamento de audiovisuales en el festival, de darle la oportunidad a todos los que creamos audiovisual de exponer y de exhibir todo lo que se hace. Bueno, para la primera y la segunda edición del festival se presentaron varios artistas plásticos, sin embargo había la necesidad de organizar mejor este departamento. Y bueno, ¿qué buscamos nosotros en los artistas que se presenten para la parte plástica? Son artistas, sobre todo emergentes, que se pregunten por el proceso reflexivo de su obra. Bueno, yo pertenezco al departamento de Artes Escénicas, adicionalmente pertenezco al departamento de Gestión, y en tanto a la convocatoria de Artes Escénicas hemos tenido bastantes dificultades técnicas por los espacios, sobre todo en la universidad. El espacio de Artes Escénicas es muy complejo para todos, sobre todo por las herramientas y por el diálogo con la universidad, que es un poco complejo en algunas situaciones, por los tiempos y por los espacios de la universidad. Bienvenidos al Festival de Artes del Camello. Esta vez le tocó al Hip Hop poner el sello. Bueno, en el departamento de Hip Hop nosotros convocamos a toda la comunidad Hip Hopper de Bogotá, en este caso, pero claro, recibiríamos propuestas de otras partes del mundo. Se convoca básicamente a los cinco elementos que conlleva el Hip Hop. Los B-Boys y las Big Girls, que componen el Break Dance, el Graffiti, Pintores y Pintoras, Los Emsis y las Emsis, Los DJs y el Conocimiento, que es el que nos articula en esta tercera versión. En esta tercera versión queremos compartir lo que es la etimología del Hip Hop, las tres maneras de escribirlo. Y a partir de ahí, la premisa es brindar un espacio libre para el crecimiento y para el uso y la aplicación de su arte aquí en la Universidad Pedagógica Nacional a todo aquel Hip Hopper que se quiera acercar. Invitados todos y todas a la exposición plástica del Festival El Camello, el del 16 al 20 de abril, en la Universidad Pedagógica Nacional. Y el martes 17, miércoles 18, se realizará la muestra escénica y audiovisual. Jueves 19 y viernes 20, Hip Hop y Gran Cierre Musical. No se pierdan el Festival de Artes El Camello.